Acaban de ganar, están segundos a dos puntos del puntero Sueñan, porque además Mirando el fixture que lo vamos a estar comentando un poco más adelante Están ahí nomás Y son los que tienen uno de los fixtures más accesibles Para ganar el título Sí, sí, como comentaba contigo acá fuera de aire La verdad que era impensado Que nosotros ya a esta altura de campeonato Faltando fechas estemos ya A dos puntos del puntero Y bueno, con el fixture accesible como decís vos Aunque yo creo que no existe eso del fixture accesible Obvio que no son cuadros grandes los que nos tocan Pero los partidos hasta que no se juegan Hasta que el juez no pita del minuto 90 No termina y bueno, los partidos hay que jugar Sí, además es un campeonato Eso justamente lo que dice ha quedado demostrado En un montón de partidos Donde uno llega como obviamente un favorito Y sin embargo ha sido Todo impredecible Podemos decir, porque hay equipos que llegan bien Frente a otros que vienen abajo Y no han podido vencer Lo bueno que el objetivo de Bellavista al empezar el campeonato Era no descender Y bueno, de esos están bastante lejos Por suerte hoy en día Al menos para ustedes Y bueno, se han sacado rivales directos de encima Como Miramar el otro día Pero el hombre tiene que decir Porque no vino Nicolás Tiene que decir lo insólito de la fecha Y es un poco cómico que lo diga vos Pero vamos a dejarlo que el día ¿Qué fue lo insólito de la fecha? Porque estuvo excelente Ahora, contanos Lo insólito Vos llegué y lo primero que me preguntaste ¿Qué podía haber sido lo insólito? Y yo soy autocrítico Y aparte me di cuenta Que lo insólito fue que yo mismo Siendo protagonista de lo insólito Erré el penal A un zaguero me lo ataje Porque si lo erro y lo tiro afuera No pasa nada Pero que me lo ataje Ya es más difícil En este caso peor Si fuera arquero Me acuerdo que te lo atajara Claro Como era el zaguero Tuve la suerte de ver el partido Si lo cuentes ¿Por qué erró el penal Ante un arquero improvisado? Sí, no Ni yo me entiendo Me estoy dibujando la explicación todavía Igual pero No, la verdad Es que Yo en la semana Lo estaba practicando fuerte al medio ¿Te confiaste? Porque no era arquero No sé, sí, puede ser Inconscientemente capaz Sí, inconscientemente capaz De que me confié Pero claro Yo dije Minuto 90 Van perdiendo El jugador no se va a tirar Se la va a jugar contra ese palo Dije Se va a quedar parado A ver si va un poquito al medio Se tira Se tiró como si fuera El golero Manchester Yo dije No Nunca más lo tiró Bueno La noticia Dos técnicos se fueron Después de este De esta fecha Del clásico malo Uno fue Marcenaro Y el otro Que voy a dar la noticia ahora Gracias a Bellavista Gracias a Bellavista Que me disculpe Yo lo conozco a Ronald Pero bueno Nosotros teníamos que ganar Del Capellán Se despidió el plantel Esta tarde River Play En River Asumió Carlos María Morales Me sorprendió La verdad Estaba jugando Hace un par de meses En River Salió Algo de los botines Y dijo Estaba dirigiendo cuarta Hasta ahora Si Pero le hizo rápido El curso le hizo rápido Pero hoy cambiaste Aparte no jugaba Con el hijo Un curso intensivo Bueno Ya estaba trabajando En el plantel Y el nuevo técnico Es acompañado por el profesor Marcos Echeverría En principio Dirigirá el equipo Hasta el final del torno de apertura Y bueno Después se verá Dependiendo de los resultados A ver Los dirigentes que opinan Mientras Eduardo del Capellán Se despidió del plantel Esta tarde ¿Quién les parece? Podríamos hacer pronósticos De River Boca Me gusta Fede ¿Qué decís Fede? Yo bueno Para mí Boca A ver Es un clásico evaluado ¿No? Convencamos que Pero no A morir va a ser Sí Es como ganar el título Ya que no tenés nada Para pelear Bueno Por lo menos Ganar clásico No pelearía Por una bolsa de caramelo No es lamentable River pelea Por salir de zona de descenso Por lo menos Lo de Boca Lamentable Si perdés con alguien Que está en zona de descenso Y todavía es tu clásico Te querés matar